Con Wall Street en zona de máximos y la Fed amenazando con retirar los estímulos, son muchos los que se preguntan dónde estará el techo de mercado. Market Watch ha decidido preguntar a estrategas, traders y analistas técnicos y ha elaborado una lista con 7 indicadores que pueden ayudarnos. En primer lugar estarían las compañías chinas. Nos dicen que Petrochina, China Mobile y Yang Yuzhouqo alcanzaron la cima en enero. Y que desde entonces han retrocedido hasta mínimos de 52 semanas. Que si tenemos en cuenta el peso de la economía china, esto sería una mala noticia para el resto de bolsas. En segundo lugar estaría España. Nos dice Paul Desmond de Lowry Research que el truco está en ver si se produce un desequilibrio entre oferta y demanda. Nos dice que el índice de small caps tocó techo en diciembre y el de mid caps está en máximos. Y que en España 58% de los valores se encuentran por debajo de la media móvil de 150 sesiones. Y que el 52% ya ni siquiera parece que vayan a situarse alguna vez por encima. En tercer lugar estaría el índice de fuerza relativa. En cuarto las valoraciones. Y en quito tenemos al S&P 500. Tocó techo en 2001 y 2008. Así que un tercer pico podría llevar a pensar en una caída. Nos dice Abigail Duliter de The Seaport Group que los inversores no están comprando en base a fundamentales. Sino que se han enzazado en una batalla de alcistas y bajistas. Dice que esta pauta ha demostrado ser siempre muy bajista. Y finalmente tendríamos la media móvil de 50 sesiones para este índice y los precios del crudo. Esto es todo por ahora. Les vemos luego con más información.